El 9 de mayo de 1945, la Alemania nazi se reunió incondicionalmente en el comando del ejército rojo. Las avanzadas que habían formado Carlin, que durante 20 días combatieron contra la mayor comunidad militar de la Alemania nazi, la rindieron, habían dado una lucha extraordinaria durante 4 años. Esa lucha tiene capítulos increíbles de historia militar, como es el Cerco de Leningrado, que en 1834 de día, que dejó un millón de muertos por ángel, 100 millones de muertos por ángel, además de los muertos en combate. La batalla de Stalingrado, la batalla que el ejército, que la Unión Soviética libró como guerra de todo el pueblo, con guerrillas en la retaguardia del ejército nazi que fueron minando su poder de combate, en fin, esa historia de ese ejército solamente podía haberse construido en un país que había hecho una revolución planetaria en el año 17, que en ese mismo año le encargó a León Trotsky la organización de la Guardia Roja I y el ejército rojo después, que tuvo un enorme desarrollo militar y una enorme creatividad en las personas de comandantes militares como Tukhachev, que desarrollaron teorías, en fin. También el ejército rojo estuvo atravesado por el drama de la Unión Soviética, que fue la consolidación de la conducción de la cosa de Stalin al frente del Estado, con todas las cuestiones que nosotros podemos señalarles de conducción, con todas las lacras, con todo el descrédito, con todas las paranoias, la persecución después de Tukhachev y sus compañeros, la purga de 30.000 oficiales del ejército rojo, los episodios como de los médicos judíos, en fin. Todo eso es cierto, pero también es cierto que ese ejército nacido de esa revolución proletaria fue el que le quebró el espinazo a la Alemania nazi. Y que con su triunfo habilitó los mejores 30 años del capitalismo occidental. O sea, todo aquello que nosotros conocemos como el Estado del Bienestar, hubiera sido absolutamente imposible sin la existencia de la Unión Soviética. Y la caída de la Unión Soviética, por sus propios errores, la inclusión, producto de todas esas generaciones que habían sido hijas del tabinismo y que se continuaron, fue un drama. Y es lo que habilitó estos 30 años del peor capitalismo. ¿Qué es el capitalismo real? ¿Qué es el capitalismo? La situación a la que siempre tiende el capitalismo. Por eso yo creo que, junto con el homenaje, digamos, al ejército rojo, a su triunfo, a eso que se llamó la gran guerra patria, tenemos que hacer una reflexión, lo debemos todavía, todos los que luchamos por una sociedad mejor, una reflexión sobre la gran experiencia de la Revolución de Octubre, con el estadismo incluido también, con sus virtudes, que también las tuvo, con sus deméritos, con las cosas que no pudo hacer, en la medida que nosotros no podemos renunciar a pensar en el pocapitalismo. Cualquier idea del pocapitalismo que pensemos tiene que incluir una revisión de ese pasado que fue, en muchos sentidos, glorioso, extraordinario, que demostró que era posible darle comer a millones de personas que antes no lo hacían, educarlos, formarlos, etc. que permitió un equilibrio que impidió, digamos, el avance imperialista. Ningún Vietnam hubiera sido posible sin la Unión Soviética. Ninguna Cuba hubiera sido posible también sin la Unión Soviética, su persistencia. Entonces, el juicio que tenemos que hacer es un juicio que estuvo manchado con esa experiencia, pero nosotros tenemos que estar por encima de eso y analizarlo y pensar que cualquier destino de la humanidad posible que no termine en un estallido del sistema incluye el nocapitalismo. Y cualquier forma del nocapitalismo va a tener que tomar en cuenta esa gloriosa experiencia que pasó hace 98 años en lo que era el País de los Aves. Volviendo al País... La Presidenta el otro día aludió a la proliferación de candidatos, etc. Yo creo que eso puede ser cierto. Pero sí creo que nosotros, yo al menos, y creo que nosotros como espacio que hemos acompañado con lealtad este proceso debemos defender que por lo menos en todas las instancias haya representantes de un kirchnerismo genuino y verdadero. Aquel que hace de la defensa de los derechos humanos una cuestión fundamental, no una foto de ocasión, aquel que hace de la defensa de políticas de unificación de la patria grande, de la UNASUR, etc., una política central, aquel que habla de ir por más y no considera que haya que estabilizar nada, sino que la única forma de defender lo conquistado es profundizar. Entonces yo creo que reducción de la oferta electoral, que nos haga más competitivos, todo eso, pero de ninguna manera dejar sin representación aquello que ha sido lo más que lo único de la experiencia kirchnerista. Y en ese sentido, después de la PASO, por supuesto, todos apoyaremos al que salga victorioso. Pero no es lo mismo que Juan salga victorioso, no siendo el 100% de esto, el 90%, creo que hay un sector muy importante que manifieste una orientación que va a tener que estar presente como límite real en las políticas del próximo gobierno de la PASO. Nada más.